Otro de la mañana con 35 minutos, 8 con 35 minutos, saludamos con nuestra tercera invitada, se trata de Juana Francis, presidenta de la Fundación de Acción Social Esmeraldeña, que se encuentra precisamente desde esta ciudad, desde esta provincia, escenario de una masacre sin precedentes. ¿Cómo está la situación al momento, Juana? Buenos días, bienvenida. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinel, expresarle nuestra solidaridad por todo lo que están viviendo al momento los esmeraldeños. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está la gente? ¿Qué dice? ¿La gente sigue en este estado de pánico permanente tras esta masacre? Las autoridades han dicho que esto se ha producido porque los pescadores se habrían negado a pagar vacunas a un grupo de delincuencia organizada y el otro cobró venganza por esta negativa. ¿Se negaron a aceptar la seguridad de un grupo de delincuencia organizada cuando debería ser el Estado, la policía, las autoridades competentes, las que les provean de seguridad? En fin, ¿cuál es la situación al momento en Esmeraldas, Juanita? Buenos días, bienvenido. Buenos días, yo creo que en estos momentos para todos y para todas acá, estamos en un... yo creo que la sensación es de desconsuelo, ¿no? Ya no hay... en estos momentos no hay por dónde empezar, ¿no? Es bastante crítico, la noche se encontró además una cabeza, ¿no? Cerramos además sin poder pensar en lo que se viene, ¿no? Lo que se viene ahora es... de nuevo es un despojo para la gente que habita en Esmeraldas. Y las autoridades llegaron y llegaron con una agenda sobre criminalizar a toda la provincia, ¿no? Porque las declaraciones del Capitán Zapata dejan, además, puesto sobre la mesa la falta de conciencia de lo que está sucediendo. Y, desgraciadamente, tenemos que hablar del despojo y del abandono, ¿no? La agenda se está yendo. Se está yendo porque no hay... nos quieren dejar sin un Esmeraldas donde vivir. Y pensar además en que no tenemos Estado, ¿no? Hace rato tenemos que declarar que en Esmeraldas no hay un Estado, no hay gobernanza, no hay institución, no hay... No hay dónde ir y no hay a qué acudir para que exista un poco de seguridad. Hola, Juanita. Buenos días. Sería un gusto saludarle, como siempre, para hablar con usted, pero obviamente las condiciones no son las mejores, ¿no? Ayer fue una jornada que, digamos, que se vivió violentamente desde la mañana y también en horas de la noche porque veíamos algunas publicaciones también de asesinatos que habían ocurrido en horas de la noche. Y después de lo sucedido temprano en el puerto, uno se preguntaba, y desde hace mucho tiempo atrás, ¿cómo hacen los ciudadanos de su provincia y de la capital, de Esmeraldas, para poder conciliar el sueño, tomando en cuenta de que están, digamos, expuestos a la inseguridad y de que hay esa permanente ausencia del Estado? ¿Cómo está, digamos, socialmente Esmeraldas? Usted ha dicho, la gente se está yendo, pero ¿se está yendo a dónde? ¿Están empezando a abandonar sus casas? ¿Cuáles son los destinos que ahora tienen los esmeraldeños? Preguntarle también, a propósito del tema turístico que el señor Olsen ha dicho en estos días, que el Ecuador ha salido en las páginas de National Geographic como un gran destino turístico, saber si es que Esmeraldas hoy en día sigue siendo justamente ese gran destino turístico que era en algún momento. ¿Qué está pasando con la gente en Esmeraldas? Mira, hay una cosa, o sea, en orden, ¿no? Primero que la salud de la gente en Esmeraldas no está bien, la salud mental de las ciudadanas, de los ciudadanos en Esmeraldas no está bien. Tampoco hay como, o sea, ya con todo lo que hemos vivido, creo que el desborde de ayer, de toda esta violencia, y que continuemos sin tener ni un poquito de estado, ¿no? Un poco de, al menos decir, ah, mira, una compañera nuestra fue asaltada, tuvo una crisis nerviosa, ¿dónde se la llevó? A ningún lado. O sea, regresó a su casa a resolver cómo estaba pasando. Los asesinatos, la gente intentando llevar un duelo de sus muertos. Entonces no hay un proceso aquí de nada de nadie para un tema de salud integral de la gente. Lo segundo es que, desgraciadamente, Esmeraldas ya no tiene la movilidad turística que tenía antes, hace rato, ¿no? Lo otro es que no nos encontramos. Esmeraldas, quisiera decirte, mira, Esmeraldas no está parando como Guayaquil, no ha parado como Manta, pero Esmeraldas ha parado en todo. O sea, no hay trabajo, no hay, hay una precarización de la vida tremendamente. Y, obviamente, las declaraciones de ellos son unas declaraciones en su mundo, ¿no? Unas declaraciones desde el privilegio que le da estar sentado en un escritorio y no dimensionar lo que está pasando en otras provincias. Y digo de ellos porque las declaraciones del ministro de Turismo, de Estapata, reflejan las declaraciones del Estado, del gobierno. El gobierno tiene esas declaraciones escuetas. No hay institucionalidad que se haga cargo de nada. Entonces no es posible que luego crean que esto que estamos viviendo aquí es el imaginario de una gente loca que está en una provincia lejos, ¿no? Como que lejano, distante. Y lo otro es que, ¿cómo te invitas a vivir turismo cuando ni siquiera los mismos que estamos habitando el territorio de Esmeraldas, la provincia de Esmeraldas, estamos con esas garantías de seguridad? Es insensato. Hay algo que también hay que poner, yo siempre digo, cada uno tiene su responsabilidad, pero el silencio de las autoridades locales, la despreocupación de la falta de intervención de ellas también refleja en lo que estamos, ¿no? Es cruel. Así como este gobierno, desgraciadamente, no ha sabido hacer absolutamente nada, las autoridades locales y su silencio también responden, ¿no? A varias cosas. Y entre ellas, en que no saben qué hacer, pero también la inoperancia de estar en funciones y no haber hecho absolutamente nada. Ahora, Juanita, Julio Vázquez, jefe de la policía de la subzonada de Esmeraldas, ha dicho que la situación se ha complicado en Esmeraldas, en la capital, pero que el resto de la provincia está bajo control, que no significa que se haya perdido el control de esta jurisdicción. ¿Es así? ¿Qué está pasando en el resto de cantones de la provincia de Esmeraldas? O sea, ¿bajo el control de quién? O sea, hay que aclaren, ¿no?, en detalle, ¿bajo el control de quién? ¿Bajo el control de quién se encuentra, no? Y lamentablemente le está mintiendo, ¿no? Porque si fuera que estuviera bajo el control, el mismo día de hace dos días, mientras habían asesinatos, se encontraron cabezas, en Wines hubieron dos cuerpos en una motocicleta. En Río Verde habían entrado a una comunidad, un grupo disfrazado de autoridades, y habían empezado a desalojar a la gente. En San Lorenzo habían pasado cosas, en Borbón también, o sea, no es que hay un control de nada. Lo que sucede es que quizás no sale la información a medios nacionales, y no, desgraciadamente, no se publica, no se está hablando del tema. Y recuerden que hay algunos territorios de Esmeraldas, de la provincia de Esmeraldas, que se encuentran en un estado de sección. Entonces, que el equipo, los medios de comunicación, informan después de dos días, de tres días, y hay cosas que ni siquiera están siendo reportadas. Entonces, desgraciadamente, la situación también de la desinformación por parte de quienes deberían dar el registro de información oficial, no se hace, pero también el temor de la gente de estar acá agarrando... Mira, no es una naturalización. Ayer escuchaba a una periodista decir es que ya es normal encontrar cabezas. O sea, primero que no es normal, y segundo que no es cuestión de estar normalizando todo esto, o naturalizando todos estos hechos como propios de la convivencia de una provincia que ha sido un territorio de paz, ¿no? Porque hay que recordar que cuando se venía el conflicto armado, el conflicto entre Colombia, el impacto acá era un impacto de movilización, de desplazamiento, ¿no? De la gente de Colombia es acá. Pero no teníamos esta ola de violencia como la que estamos viviendo ahora. O sea, nos encontramos, no sé, cuando ellos se refieren al control, sí me pregunto, ¿al control de quién? No sé hasta qué punto lo que están realizando, lo que están manifestando ellos, tienen que ver con el imaginario del deseo, pero no de la realidad. Y las condiciones en las que los medios de comunicación están dando comunicación o están informando también son muy precarias y que no cuentan con las seguridades necesarias tampoco para revisar, ¿no? O para dar esa información. En el caso de Esmeraldas, hablando desde lo social y algunas otras ocasiones, también hemos conversado sobre esto con usted, Juanita, ¿cuáles son las urgencias, las más elementales, lo que primero necesita Esmeraldas? Mira, se viene una de las preguntas, ¿no? Y yo sí me pienso en los protocolos de educación. La universidad en Esmeraldas se está planteando regresar a virtual. Me preocupa mucho la infancia y las condiciones que está el sistema de protección de derechos en Esmeraldas. El acceso al sistema de salud y desgraciadamente hay que hablar. El trabajo, la jornada laboral, el trabajo, las condiciones de trabajo están precarizadas en Esmeraldas. O sea, la gente, mira, lo que sucedió ayer en el puerto pesquero, la gente que muere ahí, es gente trabajadora, gente de la tercera edad, es gente que se dedicaba, eran obreros del mar, ¿no? Aquí no cabe el discurso de entre delincuentes se están dando, ¿no? Porque no es así. O sea, no es un ajuste de cuentas, Juanita, no es un ajuste de cuentas, como dicen las autoridades, que son muertes que están vinculadas a hechos delictivos estrictamente. Son personas, ciudadanos comunes y corrientes trabajadores. En estos momentos, las condiciones ya no es de se están matando entre ellos, sino es la ciudadanía que está en medio de un cruce de balas entre la inoperancia del Estado y lo que pasa con la violencia es en Esmeraldas. Es la gente, ¿no? Es la gente, los obreros, los trabajadores, la ciudadanía, los padres de familia, los hermanos, los vecinos, las hermanas, los que están muriendo, ¿no? Son gente cercana. No son hechos aislados, ¿no? No es el desprendimiento. Es una política de muerte, ¿no? Y son duelos que no están siendo procesados por la ciudad. El narcotráfico tiene influencia en Esmeraldas y quizás el evento este de ayer, ¿usted cree que tiene algo que ver con bandas que se dedican al tráfico ilícito de drogas o no, Juanita? Sí, Alex. O sea, yo no voy a asumir ese discurso en este momento. ¿Sabes por qué? Porque las vidas que se dan en riesgo constantemente es de la gente en común, ¿no? De la gente que está siendo criminalizada en el discurso. En los temas de seguridad, el narcotráfico y demás, le corresponde también al Estado. Y el Estado se tiene que hacer cargo de su inoperancia, ¿no? Pero es un discurso que vamos a asumir como organización de a título personal. Ahora, ¿cómo entender, Juanita, que si existen, como dicen las autoridades, como lo ha señalado esta misma mañana, el señor Julio Vázquez, jefe de la policía de la Susana de Esmeraldas, que hay dos mil hombres en Esmeraldas que están trabajando para contener la delincuencia, que hay equipos más que suficientes desplegados, pero que necesitan información veraz y auténtica, que la gente por temor se niega a denunciar y que ellos no son adivinos y no pueden anticiparse a lo que va a ocurrir. ¿Cómo entender que si hay tantos equipos, si hay tantos efectivos, no hayan podido prevenir una situación como la que se vivió ayer? Porque desgraciadamente esos equipos no se encuentran además en las comunidades ni en los territorios que están siendo afectados por la violencia. Lo otro es que, miren, hay que recordar algo, las intervenciones que realiza el Estado aquí son las intervenciones escuetas. Son intervenciones cuando ya está sangrando la pierna para ponerte una curita. Y desgraciadamente no son intervenciones serias, no son intervenciones estudiando o analizando lo que está pasando en la provincia de Esmeraldas, sino que son intervenciones que las realizan así como lo que pasó ayer. ¿No? Pasó esto, vamos a aparecer, ¿no? Pero no hay un trabajo con las comunidades, con los barrios, no hay un acercamiento, no se está pensando en la provincia como tal ni tampoco se está trabajando con la provincia como tal. ¿No? Y cuando digo no se está trabajando con la provincia es porque ni siquiera las instituciones del Estado generan la confianza como para que la gente se acerque a las instituciones. ¿Qué va a denunciar en estos momentos cuando la primera pregunta que te hace es ¿a quién estoy denunciando? ¿No? Y cuando te encuentras con un reporte o con noticias de quiénes están involucrados en estos problemas. Entonces no tienes no tienes la seguridad de conversar, con quién hablar, con quién denunciar. ¿A qué institucionalidad le vamos a denunciar? ¿A la misma que nos está criminalizando? ¿A qué institucionalidad vas a recurrir? ¿A la misma que te dice que no hay recursos para ejecutar algo, para desarrollar un plan? Desde el año pasado viene diciendo y proponiendo y prometiendo una inversión en términos de seguridad para la provincia de Esmeraldas. No ha habido transparencia alguna sobre manifestar en dónde se ha invertido, cuándo y cómo se invirtió. Prometieron UPC, prometieron reconstrucciones a las viviendas afectadas, prometieron intervenir en los planteles educativos. Lo que nos encontramos fue con planteles educativos donde ahorita tienen temores hasta los mismos docentes. Eso quiere decir que no tienes institución donde recurrir. Militarizar la provincia en este momento, como además lo están anunciando ya 200 militares de unidades de élites de Fuerza Armada han llegado a Esmeraldas. Esa es la vía, Juanita. ¿Cuál es, digamos, darnos su criterio con respecto de eso, de poner patrulleros por todo lado y de militarizar Esmeraldas? Mira, en estos momentos más que, o sea, no sé si la respuesta que te voy a dar va a ser la más la más responsable de mi parte, ¿no? Pero ya hemos tenido varias militarizaciones y no hemos tenido resultados. Eso quiere decir que lo que están haciendo como intervención no son las correctas, ¿no? Segundo, ¿cómo es posible que empiecen a hacer piensen en hacer una militarización así de las provincias, pero se olvidaron de la salud, se olvidaron de la educación, se olvidaron del trabajo, se olvidaron de las condiciones de vida de las comunidades? O sea, por eso insisto en decir que todo este tipo de intervención son intervenciones parche, pero hasta son mal marchadas, porque continúan siendo intervenciones erróneas que ya han puesto en práctica y que no han dado los resultados esperados. en pleno estado de sección se continuaban asesinando. Las muertes violentas sucedieron también en estado de sección. Eso quiere decir que desgraciadamente no han cubrido zonas, no han hecho intervenciones pensadas en la provincia, pero continúa el despacho territorial de la gente, de sus comunidades, de sus... Y sí, cuando hiciste la pregunta de hacia dónde se va la gente, es que la cuestión es que el problema país en el que estamos es como que si estuvieras constantemente corriendo para tratar de sobrevivir. Entonces, no hay condiciones ni siquiera para migrar en estos momentos. Hablaba del rol de los gobiernos locales, no únicamente de la ausencia del estado central. ¿Qué pasa con, en el caso de Esmeralda específicamente, lo que pueda hacer desde las competencias, que además no es que son muchas tampoco, en materia de seguridad, pero sí, por ejemplo, el de lo social, que podría ser la prefectura y la alcaldía del cantón? Mira, lo que sucede es que hay un silencio por parte de ellas y eso espanta también. Desgraciadamente también Roberta está pasando un duelo y creo que la asesinaron a su cuñado, a un familiar muy cercano de ella. Sabemos también que se conoce, que ella ha tomado como medidas de seguridad y demás y que quizás no está tampoco en las condiciones, por mucho que estás en el poder también no tienes condiciones para hacer algunas cosas, pero nos preocupa los silencios alrededor de lo que está pasando. Y la otra es que hace rato ya debió haberse armado una mesa ciudadana de seguridad. Esa mesa no existe en Esmeralda. Hace rato debió haberse desarrollado una mesa ciudadana interinstitucional también, no solo de la ciudadanía, sino también de quienes involucran en el Estado y hace rato debió haberse tomado la decisión de que el gobierno baje sus oficinas y a sus ministros a sesionar en Esmeralda, a estar ejecutando de Esmeralda. eso también debió haberse ya realizado. Pero hay unas disputas silenciosas, ¿no?, entre las autoridades locales que no hace que concerten en una mesa de trabajo. Y en estos momentos lo que se necesita es estrategia del sector público hacia la ciudadanía y la ciudadanía necesita garantías de una institucionalidad que esté funcionando dentro de Esmeralda. ¿Cuál ha sido el rol del gobernador, Juanita? Yo le leía en sus redes sociales al gobernador pidiendo que no le achaquen a Esmeraldas del asesinato, el triple asesinato de estas jóvenes que salieron de Santo Domingo rumbo a la playa. Decía que no, eso no ocurrió en Esmeraldas, que ocurrió en Santo Domingo, que no le achaquen la responsabilidad a Esmeraldas. Pero ¿cuál ha sido el rol del gobernador en esta situación tras la masacre? Extremadamente, extremadamente he satinado sus comentarios. Yo, de verdad, que lo que sucede es que como estamos tan desgastados a nivel de institucionalidad, tan desgastados de ineficiencia, ¿no? A eso me refiero. En estos momentos el rol del gobernador llega a ser tan mínimo porque la intervención de todo lo que está sucediendo creo que ni siquiera está en sus manos. Pero desgraciadamente sus declaraciones entorpecen más a las cosas. ¿No? Desgraciadamente sus declaraciones cuando decimos que entorpecen es que no es concebir esto como estamos achacando a Esmeraldas, es como están pasando cosas en Esmeraldas. Y la postura no puede ser intentar justificar a un gobierno que ha sido extremadamente ineficiente, a unas medidas y a unas soluciones que han sido desgraciadamente el extremo de la crueldad y la humanidad con la gente que está habitando aquí en la provincia. Y de paso yo creo que es importante también tener en cuenta y sobre el radar miren en estos momentos Esmeraldas no necesita que vengan a practicar ¿no? Que vengan a tratar de aprender en el cargo público. Y por desgracia a la mayoría de funcionarios que nos han puesto son funcionarios que están aprendiendo en el cargo. O sea, nos encontramos con una crisis de institucionalidad pero además el panorama cruel es que no tenemos funcionarios que están llegando a ejecutar. O sea, tenemos funcionarios que están llegando a aprender y a sorprenderse también, ¿no? Porque además a sorprenderse con descubrir que su institucionalidad no funciona. Y una de esas personas también es el gobernador. O sea, el gobernador está aprendiendo a ser gobernador en el cargo. A tratar además de resolver cosas con las instituciones que tiene. Y sin un gobierno que esté ejecutando realmente las cosas en la provincia. ¿Hubo algún momento en Esmeraldas en donde las cosas pudieron haber cambiado? ¿Y cuál habría sido en ese momento también, digamos, lo necesario como para que eso se institucionalice, Juanita? Yo creo que no quiero perder la esperanza de que no existe el momento para hacerlo. Creo que no pasa porque hay unas disputas de egos, ¿no? Y no pasa porque, y además porque no hay una inteligencia en estos momentos para decir la institucionalidad tiene problemas. O sea, no reconocen que no están gobernando. O sea, tienen una ficción de administración pública que no es la real. No están gobernando y mientras ellos no están gobernando hay una guerra que mata gente en la calle. Entonces, no han hecho los intentos además de tener soluciones reales. Porque la cuestión de haber hecho una mesa donde solo invitaron a la gente que te iba a repetir el discurso que ellos querían escuchar es suficiente para dimensionar en que no están entendiendo el problema que está pasando la provincia de Esmeraldas. o sea, no han hecho absolutamente nada para cambiar. Entonces, no hay un ejercicio político, no hay una estrategia institucional para resolverlo, no hay nada de eso. O sea, si tú me dices cuál fue el momento es que ni siquiera lo han intentado. Qué decepción. Qué terrible. ¿Y los representantes de Esmeraldas en la asamblea, Juanita? Tampoco. Yo creo que es muy crítico también, ¿no? Porque desgraciadamente es como mira, yo entiendo que el país ha pasado de crisis en crisis, ¿no? No salimos de una sino que es como que se multiplican, parecen Gremlins en algún momento, ¿no? Es como que les cayó una gota de agua y se triplican todos los problemas a nivel de diferentes territorios. Pero la crisis que estamos pasando a nivel de institucionalidades, de comunitariedad y demás, no es que la asamblea esté por fuera de eso. Y la otra es que los asambleístas están intentando hacer cosas en la medida de lo que comprenden. Y es eso. Pero es en la medida de lo que comprenden y no de lo que dimensionan también. Y hay una cuestión aquí que no sé si cruza también por por tener temor también. Los asambleístas generales también me imagino que tienen preocupaciones, que tienen temor en este momento. Y no quiero justificarlo, sino que estoy tratando de entenderlo de una forma amable. Los asambleístas. Y en el caso suyo, Juanita, porque hay personas que en el chat, en la transmisión, nos hablan sobre eso. ¿Usted cómo cuida de sí misma? ¿Qué seguridad tiene? Porque además usted es un actor importantísimo de la sociedad de Esmeraldas, que es una voz crítica, pone las alertas y también debe ser, me imagino yo, blanco de algunos de estos grupos criminales que no les interesa que hayan voces como las suyas. Mira, hemos sido nosotras, yo creo que, yo quiero agradecer a la ciudadanía primero, ¿no? Porque, mira, yo algo que tengo claro es que el pueblo salvará al pueblo y eso es una, es, y perdón que me quiebre en estos momentos, pero esa es una de las cosas que nos tiene a nosotros sostenidas, ¿no? O sea, hay un tejido social que está tratando de sostener comunidad y eso es importante tenerlo en cuenta. Pero también reconocemos que no contamos con todos los recursos necesarios para dignificar la vida en Esmeralda. O sea, yo digo en estos momentos, yo entiendo que en un tema de círculo de amabilidad nuestras compañeras hablan de salgamos de Esmeralda, movilices en otros lados, pero desgraciadamente es como abandonas todo y ¿por qué tenemos el problema ahorita de la pregunta es ¿por qué tenemos que salir nosotros? ¿por qué tenemos que irnos nosotras? ¿no? ¿por qué tenemos que dejar todo, la familia, los amigos, los vínculos? ¿por qué tenemos que dejarlos nosotras? Y es algo que nos hemos pensado y replanteado constantemente y va a nuestra cercanía hacia otros temas, ¿no? hacia qué estamos compartiendo, ¿no? Y qué queremos salvar, qué queremos rescatar y queremos rescatar a las Esmeraldas que se comparten familia, que aún puedes saludar a tu vecino, te levantas y no tienes estas noticias de que están asesinando gente, sino de que es posible transformar una ciudad, una provincia, que es recuperar la paz, que es posible la apuesta política en estos momentos es que es posible recuperar la paz. Muchísimas gracias, Juanita, nuestra solidaridad enorme con ustedes, yo entiendo la situación por la que ustedes atraviesan y que hemos compartido con ustedes, amigos, este doloroso testimonio, le vamos a quebrarse a Juanita, pero lágrimas de dolor, de impotencia también. Juanita, muchísimas gracias por haber comparecido y cuídese mucho, por favor. Un gran abrazo, Juanita. Hasta luego. Gracias.